En Puerto Rico la bomba y buena, que barrio sanando y yo hice fea En Puerto Rico la bomba y buena, que barrio sanando y yo hice fea En Puerto Rico la bomba y buena, que barrio sanando y yo hice fea En Puerto Rico la bomba y buena, que barrio sanando y yo hice fea